Bueno, la verdad que muy contento y agradecido. Hoy encerramos 3.900 y pico, 4.000 cabezas. La gente nos manda como siempre, Chaco, muchas de las zonas de Villa Ángela, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario, la provincia de Santa Fe. Un importante remate, 4.000 cabezas, la verdad que conforme con los precios. Y muy conforme porque la gente nos sigue por teléfono, nos sigue mirando acá en vivo. Entonces lo bueno es que se van adaptando cada uno y con protocolo. Vienen, van y seguimos sumando y seguimos vendiendo. Y el productor también puede seguir en este canal de comercialización. Convengamos también que estamos viviendo una pandemia en general. ¿Cómo se están manejando al respecto? La gente que viene acá tiene que seguir todo lo que es protocolo. Vienen con su barbijo, vienen con su distancia en la tribuna. Se les toma fiebre, se desinfectan los vehículos. Tratamos de que no entre la gente nadie a la oficina, siempre con distancia. Pero todo el mundo trabaja con ciencia. O sea, la regla general es que nadie se quiere enfermar. Entonces, solitos nos vamos cuidando y vamos acatando muy fácil el protocolo. Hoy la calidad que se vio en pista, muy buena. Sí, 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 muy buena. Teníamos muy buena consignación. Y salió un remate muy bueno porque los lotes muy buenos, teníamos la calidad, bueno, que siempre es característico, cánceres. Y los lotes que eran un poquito más regular, tenían 60 y 90 días de plazo. Entonces, eso ayudó a que el remate sea ágil y la verdad que conforme. Hablarnos de algunos precios que se dieron. Bueno, el ternero macho se hizo de los 130 pesos hasta los 148, me parece. El promedio calculo que tiene que andar en los 138, algo así. Muy bien vendido, muy demandado, como está en todos lados. Antes del remate un poquito preocupado porque uno tiene a veces cierta obligación de hacer un tipo de precios por la calidad que te mandan. Porque cuando te mandan semejante calidad de personas que compran, como es el caso de Acetra, Pecurú del Norte, bueno, hoy tenemos un montón de buena hacienda, pagan todos los 300, 400 mil pesos. La genética está en los terneros, indudablemente. Y uno, no tenemos presión porque nos mandan la hacienda, gracias a Dios, a venderse, pero uno tiene la responsabilidad de defender. Todo remate se defiende. Vienen 35 de perren excepcionales, muy livianitos. Milianitos, 121 kilos pesan. Conoce la rapata, conoce el roberillo, menos alfalfa, dice Omar. Miren qué ternero colorado, excepcional, excepcional. Muy livianitos, pesan 100, 21 kilos, son 35. Los terneros tienen 30 desde el plazo. Si les digo que valen 150 pesos, ustedes se hacen... Me hacen peor de lo que vale, 48, 45, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 144 pesos tengo. Uno, cinco, cinco y medio. 145 acá abajo, los vendo y se va. De un solo palo y los mató. Gracias, familia Valle, muy amable, siempre comprando lo mejor de la feria. Con respecto a la ternera, también muy conforme. Había muy buena ternera para madre, también para elegir. Los lotes que más hicieron, creo que fueron 138 pesos, 140 pesos. Ternera, o sea, los precios récord fueron terneras que fueron, gracias a Dios, destinadas para madre. Y la ternera se debe haber vendido de los 122 hasta los 138 pesos, 140 pesos. El promedio de venta de la ternera debe haber sido, calculo, 128 pesos o algo así. Son 45 estas. 45 las terneras. Señores, también los 130, igual que los dos. 130 pesos tengo, gracias a Dios, 130, 30, tengo los 30, 130. 130 y medio, uno. Uno y medio, medio dos. ¿Sí o no? Dos, dos y medio. Dos y medio, medio tres. No, 132 y medio, arriba y se fueron. Al piquete cuatro, una vez. Muy bien vendido, pero acompañó muchísimo la calidad de este remate. Y como te dije, los lotes más mezcladitos, con buena financiación, 90 días de plazo, equipararon un poco, menos calidad y más financiación, también en un precio bien vendido y conforme. Gracias.